El presidente Felipe Calderón anunció en Jaltipan la modernización de las plantas de Pemex Petroquímica con una inversión para este año de más de 5 mil millones de pesos, que representan un presupuesto cuatro veces más al que se aplicó en la administración anterior. Al inaugurar junto con el gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán la planta de azufre de la empresa Mexiquem, también anunció que el proyecto Etileno 21 será una realidad y Pemex ya firmó un memorándum de entendimiento con dos empresas para el abastecimiento de la materia prima. La inversión que se contempla es de 25 mil millones de pesos. A apoyar el desarrollo de este estado, en especial de su gente más pobre, a despertar las enormes potencialidades de desarrollo que tiene, entre otros, en la industria petroquímica. Por su parte, el gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, pidió a Felipe Calderón destinar una mayor inversión para infraestructura carretera y ferroviaria, concluir el libramiento portuario y detonar el puerto petrolero de Pajaritos. De los esfuerzos para concluir el libramiento portuario de Guaxacoalco, ya incluido en el presupuesto federal. En el evento, el presidente Felipe Calderón también se comprometió a que en este año quede concluida la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán. Cabe destacar que con la inauguración de esta planta por parte de la empresa Mexichem, se generan 100 fuentes de empleo directas y 500 indirectas. La inversión asciende a 600 millones de pesos.